¿Qué hay gente? Aquí es Leonardo Herrera, a.k.a. LilGhost Aquí en el parque Gato Negro, parque del oeste Y bueno, para hablarles un poco sobre el género del rap y el trap Temas y géneros en los cuales estoy involucrado Y vine a hablarles un poco de mi carrera y todo eso Lo que es el rap vendría siendo un género urbano, un género underground Del cual se habla, no todo el rap siempre se cataloga como un malandreo o como droga Pero no es así gente El rap lo que es sinceridad, honestidad Un género que se canta al barrio, al guero como tal El trap vendría siendo un tema más comercial Pero igual, es un tema el cual no tiene que ser sobrevalorado Es un tema en el cual la gente se motiva Lo que es la música, ayuda a la gente a salir de problemas Y todo ese tipo de cosas, es un buen movimiento ¿En qué año comencé? Más o menos comencé a los 13 años de edad Y fue porque un hermanito me motivó Un saludo para NC Crusty Me motivó a cantar y empecé a escribir lo que es el rap Primero comencé con el rap y todo eso Con el trap Conocí más hermanos que también van por la música y todo eso Empecé a grabar Y bueno, muy bien, muy bien Muchos éxitos para todo aquel Cero pausas, siempre, siempre éxitos Nada de envidia Siempre reales Y bueno gente, motívense para todo eso Los deportes, un mensaje para el público No se dejen apabullar por la situación No se dejen minimizar por lo que diga la gente Siempre habrán envidiosos Siempre habrán personas que quieren el bien y el mal para ti Siempre sabrás elegir las amistades Siempre seguir los consejos de tu familia Hacer caso Tener valores Que los valores no se pierdan Porque si los valores se pierden Se pierde la sociedad Y al perderse la sociedad La humanidad está hecha un desastre Y eso es un mensaje para todo el público Que vengan, se unan a la música Constantemente Si me pueden seguir por las redes sociales Como Lil Ghost Bueno, vamos a estar organizando yo junto a otros hermanos Toques de música en los que pueden venir Dance Tenemos pensado también organizar todo este tipo de cosas Entrevistas En lo que quieran Pero un apoyo para todos es éxito Y un saludo Lo que se crece siempre es es nuca Dando batazos Quebrando cráneos Todo a mi paso Solo veo y dejo destrucción Peste y caos Mi sonido retumba en tu cerebro Causándote retraso Gafo nunca podras Contra este soldado Razo mis disparos A esos ineptos Le vuelan los cascos Bastos Su rap es nefato Tanto raperos con flow escaso ¿Acaso creen que no sé lo que hago? Ya verán que el grupo a caos Pues los dejará ciegos El ocaso El arte Es la anarquía del alma Clamas por el perdón Cuando el boss Vuelca a la guerra Declaran Reclaman Mis oídos El sonido del hip hop Para ser parte del rap No necesito ser parte de un top Tomando el control sobre los instrumentales Si mi rap huele Destrozarías tus fosas nasales Graves planes maquiavélicos Que mi mente nace en yuticas y trato Con sonidos demenciales Te doy escaré Te causo tramas mentales Estoy ready Para partir el rap Así pasen añales Porque para el arte del hip hop No se requieren edades Date cuenta que mi música Hace que tus manos levantes y bajes Como una ovación Para estos dos cantantes Antes, durante y después Levantaré mi mano Y al rap siempre lo amaré Escucharé y apoyaré Y mi ADN siempre lo llevaré Los raperos que nacen De las penumbras Acabando con todo Y cavando ya sus tumbas Nunca luzcas Como te lucras El primero que se crece Siempre se snuka Los raperos que nacen De las penumbras Acabando con todo Y cavando ya sus tumbas Nunca luzcas Como te lucras El primero que se crece Siempre se snuka ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.